Música Esta tarde presentaremos por primera vez a nuestra orquesta infantil y juvenil de música latinoamericana quienes ofrecerán un concierto de folclor chileno, tras haber recibido formación en canto, instrumentos de viento e instrumentos de cuerda durante este 2019. Tomates, zapayos, sandías, melones, zanahoria, castellan miel, cebolla, limones, duranos, zapayos, italianos, castellan miel. Música Estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho desde que estamos ensayando, desde el mes de abril, mayo. Eso, y concentrado en lo que hay que hacer para poder disfrutarlo mejor todavía. Hoy día es súper especial, como decía Antonio, porque por primera vez vamos a buscar este que acaba cerrado en un subterráneo, en un edificio. La verdad, hasta ahora es eso, la alegría que nos da la música nosotros, pero en verdad nadie lo ha escuchado más que nosotros. Y hoy día hay una familia, hay la gente del colegio. Hay todo el futuro. Hay mucho. Para hacer un grupo que recién se está formando y tener la primera presentación en público me pareció muy interesante y muy motivadora para la juventud. Así que, mi felicitación es a todos y cada uno de ellos. Estamos contentos y contentos de estar aquí, lo canto para ustedes. Esta orquesta ha sido fantástica. Pude volver a tocar viola porque la había dejado. Y nada, pues estoy muy agradecida con los profesores, con mis compañeros. Todo es genial. Son personas muy bien. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso nuevamente a la orquesta infantil y juvenil de músico latinoamericano. Una buena experiencia. Se siente bien contar con todo porque nos apoyan los profesores. Lo apoyo de los demás. Y que vayan también. Linda experiencia, cantar en una orquesta tan bonita, estando con mi tía. Y, no sé, me encantó un saludo a un compañero que se fue a vivir al sur. Saludos. Profesores que son muy buena onda, que me ayudaron mucho, siempre apoyándome y teniéndome mucha paciencia. Ha sido bonita la experiencia que hemos tenido porque nos hemos perfeccionado cada vez en cada presentación, todos juntos. Y un mensaje a los profesores que muchas gracias por todo el cariño y todo el talento que nos dan para cantar. Que igual gracias a los profesores porque ellos nos ayudaron a salir porque yo no sabía, tenía mucha vergüenza. Y al estar en el grupo y sentirme con otra gente que cantaban y me apoyaban, y fue muy linda la experiencia. Y eso. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Bueno, nosotros teníamos muchas ganas, mucho interés de formar una orquesta infantil y juvenil de música latinoamericana. Era algo que la comunidad había solicitado y teníamos mucha demanda de parte de niños, niñas y jóvenes y también de madre y padre porque los niños pudiesen aprender canto, guitarra y también instrumentos de viento. Entonces postulamos un proyecto que fue financiado por el Fondo de la Música y pudimos realizar esta formación durante un año y que posteriormente realizamos presentaciones en colegios, también en la piscina municipal. Y hoy finalizamos el proceso de esta orquesta que va a tener continuidad, pero lo finalizamos hoy en este espectáculo. Y además pudimos conformar un espectáculo en el que estuviera Santiago del Nuevo Extremo, una agrupación también que nunca había estado acá y que teníamos también muchísimas ganas de que estuviera. Así que hoy va a ser una noche maravillosa. Va a salir todo muy bien. Qué cosa más bella, primero que nada, tener programado un concierto y enterarme que es con la Orquesta Infantil y Juvenil de música latinoamericana es algo así como un honor y es un acercamiento a la verdad que no hace más que sacar felicitaciones de parte de nosotros que llevamos harto tiempo en la música a todos los que tuvieron la magia de inventarnos esta semejante. La otra observación es que claro, parece magia, pero lo extraño es que no sea cotidiano. Así que felicitaciones muy sinceras por recuperar a lo que nos pertenece, 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 a lo que nos pertenece. Nuestra primera experiencia como grupo acá en el primer teatro salió bien. emotivos también porque acá estamos acompañadas. Así que doblemente más hermoso, agradecida de todo. Así que feliz. Gracias. Feliz. La otra combinación. Él cuando nos pertenece, presenta y pretenece, a lo que nos pertenece, a qué nos pertenece. la, 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 la... Gracias por ver el video Gracias por ver el video